Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado en Málaga mediante una operación conjunta una organización criminal especializada en el cultivo de marihuana y han detenido a 23 de sus miembros. Los cabecillas de la trama eran presuntamente dos hermanos que se dedicaban a ocupar viviendas para cultivar marihuana. Elegían a los miembros de la red entre familiares y amigos a los que encargaban el cultivo de marihuana a cambio de permitirles habitar en ellas. Para desarrollar su actividad ilícita no dudaban en amedrentar y amenazar a los vecinos que consideraban hostiles o a aquellas personas que se habrían quejado o que habrían intentado interferir de alguna manera en su actividad. Todos los investigados resultaron detenidos como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, usurpación de vivienda, delito contra la salud pública, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. Tras arduas gestiones y ante el avance de la investigación se ha podido determinar que esta red contaba con sistemas tecnológicos avanzados de comunicación para evitar la acción policial y que además del cultivo y distribución de marihuana también se dedicaban a la venta de otras sustancias ilegales. El cabecilla recibía en todo momento información del resto de miembros, los cuales solicitaban su consentimiento ante cualquier duda o incidencia. Su líder, de carácter violento, se encargaba junto a su hermano y lugar teniente de solucionar cualquier problema con vecinos o proveedores amenazando y amedrentando, llegando en ocasiones a utilizar una violencia física y verbal desmesurada. Este operativo conjunto en el que han participado más de 300 agentes de ambos cuerpos policiales ha culminado con la práctica de 26 registros y 23 detenciones. En los registros se han incautado 2.010 plantas de marihuana, 461 gramos de hachís, 317 gramos de cogollos y picadura de marihuana y se han intervenido, entre otros efectos, 42.000 euros, una pistola, un machete, 6 vehículos de alta gama, 6 ordenadores, 33 teléfonos móviles, un chaleco antibalas, equipos transmisores, un inhibidor, documentación y todos los elementos necesarios para el cultivo de marihuana. ¡Gracias!